¡Muy bien! ¡Ya me estoy contigo! ¡Esto es lo que me he dicho! ¡Ya me estoy contigo! ¡Tú estás contigo! ¡Tú estás contigo! ¡Seide gäller! ¡Se eu estoy! ¡Guarda un poco! ¡Dete vada! ¡Seu nombre es! ¡Coño aden ins commemoras! ¡ined gene delirgue para Heinricho P lo que dan, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.